El Papa Francisco reconoció el fracaso de la Iglesia irlandesa para abordar los casos de abusos a menores, que habló de crímenes repugnantes que se produjeron durante años en este país por parte del clero. Además, instó a adoptar normas severas para que esto no vuelva a pasar. Así lo dijo aquí, en el Castillo de Dublín, ante 250 personas, entre autoridades y cuerpos diplomáticos, y después de escuchar al primer ministro, que le instó a que no solo se quedara en palabras, sino que hubiese acciones para acabar con los abusos a menores dentro de la Iglesia. El Papa Francisco recordó durante su discurso la carta publicada la semana pasada a todos los católicos sobre los abusos, en la que dijo que yo instó a un mayor compromiso para acabar con el flagelo de los abusos a menores en la Iglesia. Dijo, a cualquier coste y sacrificio. Francisco ha llegado a Irlanda para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. Mañana tendrá la misa de conclusión de este evento católico, que se produce cada tres años en diferentes ciudades del mundo. Informo desde Dublín para la Agencia de Fe, Cristina Cabreja. Gracias.